Hola, espero estés muy bien. Continuamos con los animales y su significado. La cebra simboliza la necesidad de pertenecer, de la fuerza, de la unión y el compañerismo. También cuando la cebra se nos aparece como animal guía, es una señal de que tenemos que revisar nuestras relaciones con otras personas, revisar cómo estamos interactuando. Las cebras llegan a nuestra vida para recordarnos el valor de las relaciones, nos recuerda el valor de mantener nuestra individualidad y de igual manera también es un recordatorio de protección. Las cebras cuidan de otros, confundiendo a su depredador, así que si sueñas cebras mezclándose entre ellas, bien puede ser un mensaje de que alguien cercano a ti necesita de tu protección. Pídele guía para que te ayude a brindar la protección solicitada. El desdichado cerdo tan abusado por la humanidad es uno de los animales más inteligentes, así que ver a un cerdo nada tiene que ver con la suciedad o con algo bajo. El cerdo representa prosperidad, inteligencia, abundancia, erotismo. Si el cerdo es tu animal guía, te está avisando que vienen tiempos mejores en términos materiales, pero por otro lado puede ser un aviso para cuidar nuestro dinero de despilfarros. Nos envía señales para ahorrar, para tener precaución a la hora de hacer uso de nuestros recursos. Soñar un cerdo o cerdos también es una señal para que disfrutemos más de nuestra sexualidad, que dejemos las culpas y los complejos. A pesar de ser uno de los animales que más sufre a causa nuestra, el cerdo nos brinda en cambio mucha suerte, prosperidad, sensualidad y alegría. Si te sigue, acéptalo como tu guía y no dudes en pedirle lo que necesites. El cerdito te lo dará en abundancia. El ciervo es pura energía. Se presenta cuando las personas necesitan una inyección de ánimo que les haga moverse, ir hacia adelante. El ciervo te envía señales de que es momento de sacar toda esa fuerza interior que llevas dentro. Te recuerda que no eres frágil sino valiente y fuerte. El ciervo como animal guía o animal de poder nos recuerda que es momento de escuchar con atención, de observar detenidamente. Es momento de tomar decisiones importantes. El ciervo nos regala su belleza, su nobleza y su fidelidad para decirnos que en esta vida los que pongan atención son los que aprovechan mejor las oportunidades. La cigüeña desde siempre se ha asociado a la natalidad. Es mensajera de buenas nuevas, de fecundidad. Pero la cigüeña también es una señal de longevidad, de salud, de conocimiento místico. Como animal de poder brinda protección sobre espíritus malignos. Representa el equilibrio y la bondad. Si tienes familiares ancianos, es una señal para ti para que los procures más, para que les brindes todo tu amor, tu compasión, tu apoyo. La cigüeña es un animal que alimenta a sus progenitores cuando estos ya están viejos. De allí la importancia de su mensaje. Respeta a los ancianos. El majestuoso cisne es símbolo de belleza, de gracia, de autoestima, de sofisticación. Desde la antigüedad este animal ha sido considerado por las diferentes culturas como sagrado, como un animal muy poderoso, pues eligen personas con poderes psíquicos, personas místicas, muy espirituales y con fuerte inclinación a la magia blanca. El cisne se presenta para decirle a la persona que no tema a sus habilidades y las acepte. Es una invitación para que vayamos adentro de nosotros mismos para sacar a flote toda la belleza interna que yace en nuestra alma. Las personas con un cisne como animal de poder o guía experimentan un incremento en su creatividad, en sus dotes artísticas. Si por el contrario sueñas un cisne herido o agresivo, quiere decirte que todas esas virtudes están dormidas en ti y que es necesario que las cultives, pues el cisne combate lo negativo. Es amante de la belleza, del arte, es un vínculo entre tú y la creación. Si aceptas su mensaje, siempre tendrás inspiración, creatividad, magia y belleza en tu vida. Llegamos al amado colibrí, que parece ser el animal guía o de poder que con más frecuencia se nos aparece en nuestras vidas. El colibrí es amor incondicional, es alegría, es cercanía con la divinidad. El colibrí elige por lo general a las personas con mucha energía, de espíritu libre, agradables, nobles y dispuestas a ayudar al prójimo. El colibrí es un recordatorio del poder del amor por sobre todas las cosas. En donde hay amor en abundancia, no hay espacio para la escasez, para el miedo, para la guerra. Dependiendo la situación en la que te encuentres, si tienes una depresión y este hermoso animal te sigue, es una señal para que dejes el pasado, para que cierres ciclos y dejes de lamentarte por cosas que ya no se pueden solucionar. Ya pasaron. Es un aviso para que te enfoques en el lado positivo, en la belleza que te rodea. Se te muestra con toda su gracia y belleza para recordarte que a pesar de los problemas, siempre hay algo bueno por lo que agradecer. Su inagotable energía se nos brinda para alentarnos a seguir nuestros sueños, para que sepamos que todo es posible si lo queremos. Allí le tienes, tan pequeñito y tan tenaz, tan perseverante, tan entusiasta, convidándote esos valores para que tú sigas adelante. Como mensaje espiritual es de los más poderosos, pues es un animalito que utiliza nuestros guías, la divinidad, para decirte que no estás sola, solo, que todo está bien y que estás a salvo, que el tiempo de recolectar el néctar ha llegado. Todo acerca de ver un colibrí es positivo y mágico. Planta flores para que se pueda alimentar y siempre lo tengas revoloteando cerca de ti. Uno de los animales más majestuosos e imponentes en la naturaleza es el cóndor. Este animal simboliza la muerte y renacimiento, en otras palabras, la culminación e inicio de algo. Simboliza renovación desde lo más profundo, purificación. El cóndor simboliza lo místico, la inteligencia, la fidelidad. Si soñamos a un cóndor y nos produce miedo, bien puede ser un mensaje de que dejes las banalidades, que no sucumbas a las tentaciones carnales y traiciones a tu pareja. Si la tienes, es una invitación a que te adentres en la espiritualidad y procures la misma congruencia con la que el cóndor se maneja por la vida. Si no tienes pareja, bien puede ser un mensaje de que pronto la tendrás. El conejo simboliza la humildad, la familia, la rapidez de pensamiento. Aquí también incluyo a la liebre, pues son muy similares sus características simbólicas. Si te sigue el conejo o la liebre, es una señal de que es momento de vencer tus miedos, de utilizar toda tu agilidad mental, que es mucha, para sortear las dificultades que se te estén presentando. Te está diciendo que tengas fe y que permitas que las fuerzas de la creación conspiren en tu favor, que te relajes y no caigas en el pesimismo ni te impacientes. El conejo se presenta cuando además del miedo, nos estamos manejando por la vida con soberbia, con orgullo y no permitimos que nadie nos diga nada. El conejo aconseja deshacernos de esos sentimientos y aprender a ver el horizonte, no cerrarnos ni ofuscarnos. El conejo llega para advertirnos de los peligros de enfocarnos en lo negativo, de vivir angustiados, de vivir con miedo. También puede ser una advertencia de protegernos en lo sexual, pues el conejo se reproduce con mucha facilidad y nos dice que pueden llegar embarazos no planeados o deseados, ser cautelosos a la hora de dejarnos llevar por los placeres carnales. El coyote simboliza la astucia, la tenacidad, la inteligencia, la organización, la alegría de vivir, el optimismo. Es también la discreción, el sigilo. El coyote se presenta a personas que necesitan creer en el proceso de la vida, creer en la vida misma, en no autocastigarse, en no caer en conductas autodestructivas. El coyote como animal de poder nos enseña a reírnos de la vida, a enfrentarla con la frente en alto. Es un animal que nos da equilibrio y seguridad. Es un animal de mil recursos para salir adelante. Por eso, si se te aparecen sueños o lo ves en todas partes, pídele que te guíe y te brinde todo su optimismo si estás triste o en depresión. Si lo sueñas juguetón, quiere decir que estás en balance entre la seriedad y la diversión. Si lo sueñas agresivo, entonces te está diciendo que ya basta de lamentarte y de castigarte. Basta de tristezas y melancolías. La vida se hizo para disfrutarla y el mágico coyote te enseñará lo fácil que es. Sin temor a equivocarme, la cucaracha es de los animales que más asco, miedo da. Se le asocia a la mugre y a las enfermedades, pero más allá de su función en la tierra como fuente de alimento para otras especies y como una polinizadora eficiente, la cucaracha representa la resistencia, la permanencia, la conexión con los aspectos terrenales, con los asuntos pendientes. Soñar con cucarachas o verlas es una señal de aviso de que te estás enfrentando o te estás autoimponiendo obstáculos en la vida. Es una invitación para tener su resistencia, para vencer tus miedos al rechazo y a la crítica. Que no te importe el qué dirán, que no te sientas señalada o señalado por nadie. El caparazón de la cucaracha es muy resistente, así que como animal de poder te da la fuerza y el temple necesarios para buscar tu propio camino y enfrentarte al escrutinio y el juicio de otros. Aprende a adaptarte a las circunstancias y sacar el mejor provecho de estas. Es el mensaje que te da la cucaracha. El cuervo es uno de los animales más inteligentes del reino. Muchos lo relacionan con fuerzas oscuras, pero más que simbolizar el mal, simboliza nuestra propia sombra, nuestro lado negativo, pero no desde una connotación dañina, sino benéfica. Pues es una invitación a revisar nuestro interior, a limpiar nuestro subconsciente. Es un animal sagrado y venerado por su grandiosa inteligencia. Es verdad que cuando se ve al cuerpo en todas partes, es un llamado a adentrarse en la magia, en la adivinación, en los poderes psíquicos. Si lo sueñas, no te alarmes pensando en malos presagios, pero sí pon atención a su mensaje, que es una invitación a elevar tu estado de conciencia, abrir tu mente para recibir señales del más allá, para desarrollar tus habilidades, pues el cuervo desde la antigüedad ha sido compañero de dioses, magos y alquimistas, así que muy probablemente seas uno de ellos sin que lo sepas. De allí su visita e invitación para que se unan de nuevo. Hago un apartado con el chacal, pues este pobre animal ha sido víctima de la ignorancia y el prejuicio de la gente, vinculándolo a las fuerzas del mal y nada más alejado de la verdad. El chacal representa la unión de la familia, de amor de pareja. Si te visita en sueños o lo ves a menudo, es una señal de que estás lista, listo para tener pareja. Puede ser un aviso de que tu alma gemela está en camino. El amor toca tu puerta, así que no hay nada negativo con la visita de un chacal en tu vida. Llegamos al maravilloso y siempre amigo delfín. ¿A quién no le gusta el delfín? Simboliza la gracia, la comunicación, la belleza, la inteligencia, la benevolencia, el positivismo. Todo lo relacionado a este ser es bueno, es señal de buena aventura. Soñar o ver delfines en todas partes significa que como tu animal de poder te traerá prosperidad, confianza, alegría, energía suprema y protección contra todo mal. Si estás en medio de un proyecto o en búsqueda de trabajo o de formar una relación y lo sueñas, ten por seguro que llevarás a buen término todo lo que te propongas. La comunicación oral se fortalecerá en ti y podrás comunicar tus ideas con claridad. La atracción y admiración que provoca el delfín pasará a ti, por lo que gozarás de mucho carisma, atraerás a la gente sin el menor esfuerzo. Por el contrario, si estás pasando por problemas y le sueñas, es una señal para ti de que todo pasará y se arreglará en tu favor. No hay nada que temer teniendo al delfín como animal de poder o guía espiritual. Bien, pues hasta aquí termino y seguimos la próxima semana. Que tengas un maravilloso día. ¡Hasta la próxima!